Que tal gente de youtube Bienvenidos a mi canal A un nuevo video Pues les voy a traer el evento especial Ya para finalizarlo Vamos a hacer 10 millones en este video Pues vamos a darle A ver si no perdemos la racha Aunque estoy un poco bajo así que No hay pretextos Pues vamos a darle gente A ver que pedo Pues voy a llevar este equipo gente Ahorita estoy practicando con corazón Tenebroso y Es muy buena variante si sabes jugar con ella Demasiado buena Pues vamos a darle Equipe la cocao Si le pones la otra se va a volver inútil Muy inútil diría yo Ya le copiamos la La vida de estrella Asombada Que casualidad no Ah hijos de su madre Lo hacen de adrever Ahora si ya vamos a jugar en serio Ya nos de tonterías Vamos a darle gente Vamos a matarla Bueno no Matarla Seré la ulti El blockbuster Bien la matamos en el aire Estamos en la caca gente Ah no Ay wey La matamos a esta de una vez No se porque no lanzó la jeringa Pero bueno Le va a lo madres Ay wey Hay que aplicarle esta De una vez Ah lo menos sobrevivimos gente Bueno los puedes tunear en cualquier momento Es lo malo A ver si con eso le quitamos los efectos positivos No Un dato curioso gente Creo que cirujana general Es la variante de valentine de oro Que hace más Que tiene más ataque Anda muy brava la Zarpas a lo loco Perdón gente Si estoy jugando un poquito mal Es que Apenas le di a grabar Y apenas estoy jugando el juego Ayer le Ayer juegó como unas Cinco horas Intentando leviar a Corazón Tenebroso Pues hasta Estuve tanto Activo digamos Al juego Que le voy a dar primero No mejor vamos a darle así No quiero transmutar con No quiero copiar la habilidad de estrella A esta nota de corte Quiero copiársela Con squiggly Caos interior Creo que se llama caos Ahí se hace relevo O la mato a tiempo Aunque las tres variantes Esas que me estoy enfrentando Son buenas para copiarle Son buenas Como pueden ver Ya descargué El De plantas versus zombies 2 Y si se guardó Mi cuenta De hace muchos años No sé Yo le voy a completar Todo Luego se los traigo Cuando acabemos El plantas versus zombies 1 Ya está Ya se lo copiamos Bien Bien A ver si le ponemos sangrado Intenso Creo que su variante Tiene resistencia Por eso no se lo pegamos Ya les digo que el equipo Con caos Miren Los efectos negativos Que gana Ahí está Ahora vamos con otro equipo Gente Ya saben Con los eventos diarios Digo los eventos diarios Con los eventos especiales Juego con cualquier equipo Con cualquier variante Vamos a darle Voy a llevar un equipo Muy potente Bueno no tan potente Pero Vamos a llevar La nota de corte Caos primordial Se llamaba así Esta variante ¿Y qué más? Pues cirujana ¿No? Pues para asegurar Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Bien Ese combo Gente Uff Efectivo Ven para acá Eso Cabrón Me dormí en el combo No puse atención Perdón Ahora sí Vamos a darle ¿Vieron cuánto daño hice? Uff Una barbaridad Por eso les digo Que equipe En ese plot poster Si quieren copiar El combo No Sacrifique a Caos No Que cabrona Acá aprovecha gente Hacer los confos Ah no le quitamos Los efectos positivos No hay pedo Tenemos el Inbloqueable Ya saben Con eso A tiempo No nos Stunea Es una lata Esta pelea Premiada Como pueden ver Van a tardar Mucho En morir Estas variantes Ya murió Bien Ven pues Me da igual Me da igual que alargues El combate Ya gané Andale Andale te alcance Bien gente Hace mucho daño Ese plot poster En el aire Gente No es tan malo Del todo Los Se usa Para rematar Al rival Más que eso Está abajo Como 200 mil Es una barbaridad Uff Eso si está difícil Voy a ir así Igual No hay pedo Ya saben Que estas dos variantes Nota de corte Y Caos primordial Son una bestia En peleas premiadas Super altas Con el sangrado Más de todo De todos modos Esa ya Esa Fuku Ya está muerta Por los sangrados Que tiene Ay wey No se No alcance Caen esta Ya está muerta Adiós Quisiera probarlo Con risos geniales Pero No sé gente Tengo ese dilema Ponerle el sangrado Permanentemente O sanguijuela Estoy metiendo Una madriza A las 13 Vamos a matar En el aire Para que no Nos agarre Listo De cabrona Se va a curar Ay wey Ala Que buena madriza Nos estamos dando Vamos a matar Esta de una vez Que no se nos escape Listo Ahora con quien jugamos Gente Bueno depende De que equipos Nos enfrentemos Vamos a ver Y perdón por no Traerles tan rápido Esta pelea premiada La verdad es que Por el tema Del hype Y tanto desmadre No No tenía tanto tiempo Se pasaba muy Rápido El tiempo Volando Así Entonces cuando jugaba Vamos a jugar con esta Ya que tanto Me la piden Pues Adelante No mejor no Vamos a Dejarles con el hype Y luego la traeré Un video Voy a gastar una pócima Con cirujana Así que Vamos a ver Con quien Vamos con Ya saben gente Zumbada Es la variante Que tenía que ser diamante Así que Es muy buena Y la más poderosa De las de oro De Penguin Así que Se las recomiendo Esta creo que fue Mi primera variante En diamante Que subí Y vale la pena Me ayudó mucho Al principio En rachas altas Anda muy pesado El Plantas vs zombies Luego lo subo El 2 Hay un Hay un modo Que no me di cuenta Gente que puedo jugar Y traerselos En En un video 1 contra 2 Es un No se si ustedes lo juegan Pero no me acuerdo Como se llama Es de Es como un Tipo car royal Así Contra un jugador Pues díganme Si quieren que traiga Partidas de eso Se pone interesante Esas partidas Del 12 No del 1 Lo damos así Gente La zumbada Hace un Un Es muy exagerado Su daño Gana rabias Permanentemente Y hace sangrado fuerte Demasiado fuerte Diría yo Demasiado fuerte Mucho fuerte Gente No Este voy a matar Aprovechando Ah no me salió Bueno Para la otra Inbloqueables Gente Bien El Stump Cuanto dura Tarda Demasiado No tengo Pluckbusters No sale Aquí en el iPad No sale El combo Gente O lo tengo Que hacer Más rápido Muy raro Muy raro Tengo que volver A calarlo Cabrón A ver Vamos a calarlo Bien Ah si sale Yo pensé Que no Ya saben Esta Roja peligrosa Es muy poderosa Si sabes jugar Con ella Como pueden ver Gana furias Uff De temer Creo que hay un combo Bueno De la Squiggly De Squiggly De fuego de oro La que está inspirada De Michael Jackson Con una Chaos interior Hace una buena Sinergia Con Roja peligrosa Hace muy buena Sinergia Debería Subir esa Debería Subir esa Squiggly Creo que si La voy a subir Pero tengo que Conseguir Esencias De fuego De ella Antes de eso Acuérdense Que gasté Las esencias Con Valentine Adiós Esta también Le vi un video Gente Gata del agua Es muy útil La embrecha Se la recomiendo Gana cada rato Precisión Ya saben que La precisión Ignora las habilidades Estrella Y eso Ah no No te cubras Ah Pues vamos a cabrean Espérate 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 Se subió el volumen Espérate No nos alojemos No nos alojemos A la madre Tienen esas rayas Permanentemente Gente Adiós 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 Lo voy a subir Un poquito Ahí está Sigue grabando Gente Déjenme ver Sí, sí Está grabando Bien Ahora con quién Gente Con quién Damos Una vez Para finalizar No Voy a traerse Una variante Que nunca he traído A ver Una variante Axe No Otra Otra variante Peacock No No me gusta Tanto Una variante Que Vamos a llevar A Miss Nunca la he probado Con el iPad Les digo la verdad Nada más Cuando Puse el Primer video De prueba La he probado Pero no tan 100% Y para estar Asegurados Vamos a llevar A Negromante Y tendré que gastar Otra posima Gente No hay problema Vamos a Ponerle Los Blockbusters Vamos a darle Tiene Sí, sí, sí Tiene Bien A ver Nunca la he probado Al 100% Esta Miss Fortune Si me toca Yo, gente Estoy concentrado Ya lo saben Ya saben que Miss Fortune Aquí está muy fuerte También La gata negra Obviamente Obviamente cuando No tenga Inmunidad Se vuelve Poderosa La mate Al instante Es que Yo diría Que esta Miss Fortune Es la más poderosa De todas Muy poderosa Muy poderosa Muy poderosa Muy poderosa Muy poderosa Dejame traerla más para allá Ahora que Hay que dejarla Ah, ya me mató Bien No hay pedo Adiós Si veo que ya llegamos Al objetivo Gente Pues les traigo más Ah, no Todavía vamos Vamos a dejarlo En la racha 60 Ya Para finalizar Esto Este evento Pues me lo hice En unas En unas Unos tres días Porque ya les dije Pues que estaba Muy ocupado Con el tema Del iPad Luego me Me avisaron Así Como si digo No me lo esperaba Que ya viniera Al iPad Tan pronto Dijeron que En una semana También por eso No me lo esperaba En ese momento Estaba enfocado Pues en la pelea Premio de esto Un poco callado Gente Ah, ya no me salió Vamos a ganar Esto de una vez Porque se la pasa Cubriendo Ya la mató Al instante Es que les digo Que es muy poderosa Esta gata negra Sabes Usar la cabeza Si no saben Si Si le pegamos Con la cabeza Al rival Hay una probabilidad De matarlo Al instante Pero cuando Tiene un cierto Por ciento De vida Al rival Obviamente Que si no Ya estuviera Más roto Inbloqueable Por favor Está potente Obviamente Si tiene Marca mortal O O O El otro Buffo Negativo Si no los Tienen No los Podemos Matar Al instante Aún no Se les acaba El tiempo Gente Obviamente No la podemos Matar Al instante Ahorita Porque no Tiene Marca mortal Ni nada Por el estilo Ahorita No Ahí está Última Si no la Mato En 30 Segundos Voy a Relevar Aunque Ya nos Queda Poco Tiempo Bueno Qué bestia Ay no Alcance La Maté Al instante Bien Les digo Que si Está muy fuerte Esta gata Negra Yo diría Que deberían Maxearla Primero De todas Como yo Lo hice Pues ya Ganamos En mi En mi opinión El diseño De la reliquia Está muy bonita Ya saben Que me encanta El verde Está guapo Pues vamos A Por último Últimas Dos partidas Vamos Acá Ya no me Importan Los puntos Gente Ya llegué Al objetivo Así que Aquí le damos Una variante Que tenga Muy abandonadilla Vamos a jugar Esta Variante Ya sabía Que estaba Muy potente En esta Pelea Premiada Así que Úsenla Si la Tienen Vamos a usar Este Big Bang Lo tengo Muy abandonado También Plaga Arcoiris Este También Es muy Poderosa No sé Por qué No la Subí A diamante Vector Man Aún Aún No Lo He Eleviado Oye Así Gente Este Big Bang Está Abandonadillo Así que Vamos a usarlo Si pierdo Pues ya no me Importa Gente Ya Ya llegué Al objetivo Lo que me Interesa Y ya saben Que las Aperturas De reliquias Las hago Al final Del mes Cuando nos Den las Reliquias En el Buzón Pues ya Va a haber Apertura Será En unas Dos semanas No sé Qué Número Estamos Ah Estamos Acá No Me falta Mucho Gente Estamos A 14 Esto Demasiado Entonces Todavía Tengo Tiempo Para Seguir Juntando Reliquias Está Bien Ya saben Que esta Plaga Arcoíris Es como Una Rompe Mandíbulas Pero Nerfiada Digamos Sigue Siendo Buena Obviamente Se La Recomiendo Si no Tienen Otra Double De Oro Pues Vamos A darle Yo digo Que ya Se cargó La otra Valentine Vamos A ver No sé Cuánto Llevemos Gente Así que Ya son Las últimas Dos Partidas Ya saben Que tarda Demasiado En subir Videos Qué Cabrón Tardó Mucho Ahí Este Este Big Van Sería El Segundo Mejor De Los Atacantes De Él Ahorita Pruebo Con Double En la Siguiente Partida Eso Si Creo Que Esta Double Es De Papel Y Eso Que Es Dorada Que Guay No Me Cubrí Que Gasco En serio Se La Pasan Cubriendo Este Pigpan Es De Es De Mucha Presión Como Pueden Ver Cada Rato Le Damos Un Pe Guardia Mire No Ahora Vamos A probar La Double La Última Gente Y Nos Retiramos Con Honores Creo Que No Voy A Saludar Hoy Hay Gente Cree Que Ya Dije Que Prometí De Que Ya Iba Empezar A Saludar Pero Se Me Olvió A Sacar Captura Ahorita A ver Déjenme Ver Los Comentarios Ahorita Lo Bueno Que Ya Tengo Dos iPads Y Puedo Ver Eso Es Lo Bueno Hay Hay Así Vamos Ahorita Veo Quien Debo Saludos Así Te Crees Ahí Está No No Voy A Soltar Tienes Que Morir De Primeras Bien Eso Dos De Cuatro De Armadura Ya Por Eso Les Digo Que Es Como Un Caos No Como Un Rompemandíbulas Y Aparte De Que Le Podemos Dar Maleficio Que Hacen Las Variantes Inútiles Muy Básicas Si Pégame No Me Importa Ya No Ya No Ya No Me Pegues Ya 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 Se Me Acaba El Último Start Ya Vean Lo Hicimos Inútil Adiós Pues Déjenme Ver Los Comentarios Gente Rápido Listo Ya Acabamos La La Pelea A ver Vamos a Empezar Los Saludos El Tuna 54 Un Saludo A ver Que Más Lo Paso Rápido Que Ya Se Acabó El Vídeo O Si Es El Único Que He Visto No Mejor Si Ya En el Siguiente Vídeo Lo Saco Captura Y Eso Bueno Gente Espero Que Castroso Pero Es Bueno Es Bueno Espero Que Les Ha Gustado El Video Si Es Así Pues Dele Like Y Suscríbanse Al Canal Si Les Gusta Mi Contenido Bueno Gente Adiós En el Siguiente Vídeo Hago Captura Y Todo Si Quieren Saludos Obviamente Bueno Gente Adiós Los og Þ A A A Gracias por ver el video